El camino de la vida. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sabias palabras de Antonio Machado que sirven para describir de modo magistral lo que es el camino de la vida. No hay camino por sí solo, cierto. Cada uno de nosotros va configurando su camino, su sendero, su historia personal, llena de aciertos y de errores, de momentos felices y tragos amargos. Pero esa es la vida. Solo se aprende a vivirla precisamente viviendo. Viviendo sin miedo, caminando sin cesar, a pesar de las piedras que encontramos al paso y que a veces nos hacen tropezar y caer, tropezar y caer para luego volvernos a levantar. Con más ganas y fuerzas, sin mirar atrás, porque el pasado ya no está y el futuro está por llegar. Porque tan solo oteamos vagamente un horizonte lejano que aún no ha llegado. Pero mientras tanto vamos dando pasos, unas veces a ritmo ligero y firme y otras tantas veces con un pequeño caracol que esconde su cabeza en su diminuta casa. Pero le echamos valor y seguimos adelante, caminando por el camino de la vida, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al final del camino de la vida no te preguntarán qué tienes, sino quién eres. ¿Cuál será tu respuesta? En el camino de la vida cada decisión cuenta. A veces tendremos que decir si cruzar el río o tomar otro atajo. Disfrutaremos cuando el sol luzca en todo su esplendor y tendremos que aguantar cuando nos cae un chaparrón encima. Y así recogiendo piedrecitas por el camino y pequeñas pero preciosas flores a unas gotas de agua, de lluvia, que mantendremos como un recuerdo en nuestra memoria de todo lo que nos enseñó ese chaparrón. Ese chaparrón que nos enseñó a cubrir nuestras espaldas en aquel momento asustados porque pudiera provocarnos un absurdo contipado que nos impidiera seguir caminando con ligereza o porque pudiera mancharnos nuestra ropa o nuestro pelo y no estar lo guapo que deberíamos ante algún compañero que pudiéramos encontrar en el camino. Y es que iremos llenando nuestras mochilas una mochila que cada vez pesará un poco más y también tendremos nuestro rostro y nuestra piel más curtida por el sol el viento y la lluvia pero seremos un poco más sabios sabios en el camino de la vida porque caminante no hay camino se hace camino al andar La fuerza de voluntad, el coraje, el seguir caminando la humildad cuando nos hace falta y el orgullo cuando hemos conseguido escalar la montaña nos ayudarán en nuestro largo camino Ese largo camino que es la vida y para el que no hay respuestas rotundas porque solo se aprende caminando porque los errores también son aciertos porque la vulnerabilidad, el miedo y la incertidumbre cuando la noche llega y estamos solos en ese camino en el que todos se vuelven extrañas y misteriosas sombras que nos confunden y nos nublan la vista también tienen su encanto Todo pasa y todo queda ¿Por qué? Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre el mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingraviados y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos tintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria caminante caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada no sirve rezar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso Antonio Machado